¡Voca a todos 7! 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 Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué pesca usted asuma? Cienes 40 minutos. Bendiciones, vamos. Hola. Gracias. ¡A la Feli! Hoy en Manaví con los candidatos asambleístas Araceli Bravo Javier Carranza que encabezan la zona sur y la zona norte de candidatos asambleístas de esta provincia. Y están aquí presentes también el resto de candidatos Manavitas y la abogada Silca Sánchez primera candidata asambleísta nacional y aparece también Roberto Ponce y otros candidatos más. ¡Voca a todos 7! 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 ¿Qué pesca usted asuma? 40 minutos. Hola. ¡Hola! ¡Gracias! Hoy en Manaví, con los candidatos asambleístas, Araceli, Bravo,